Magia Amor Emoción Cada obra es una serie de descripción que tiene como tema principal la magia Yo siento que no se parece a ninguna otra serie que se ha hecho en la historia ni en el mundo Luca es un joven de 17 años que desde pequeño ha crecido con la magia No, es el que más demuestra en la vida Amor vive en un mundo en el cual hay gente que siempre está alrededor de él, siempre lo están protegiendo En el momento en que Luca sale al mundo real, empiezan a pasar hechos de pedidos ¿Me escuchas? Yo creo que cada obra es una que otra cosa esa recuperación de la fantasía en unos niveles, tal vez especulares como siempre La serie todo el tiempo sorprenden con cosas nuevas, ¿no? Con giros, con los personajes, la cámara no deja de moverse, no deja de captar situaciones y personajes Uno termina de saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y al final hace como que la historia es mucho más humana y mucho más... me parece ir a... Para mí es un honor compartir pantalla con grandes actores que en mi vida pensé que trabajaría Yo pienso que la apuesta que está haciendo muy Sikipak y Fox International Channel es una propia Para la industria latinoamericana televisiva es una oportunidad enorme ¿Quién no quisiera tener un superpoder?